Yo estaba jugando en la selección, en ese momento se hablaba de que era el posible sucesor cuando era muy difícil, ¿no? La época post-maradona. Yo con la naturalidad de siempre jugaba, con 19 años jugaba en la selección como jugaba en el potrero de mi barrio. Hasta que erré un penal y sentí que toda esa cosa que vivía con naturalidad se transformaba en algo más pesado, ¿no? Esa fue el primer llamado, la primera vez que hablé con él. Me llamó por teléfono después de ese partido, dándome ánimo, diciendo que le dé para adelante, que tenía mucha confianza en mí. No tenía por qué hacerlo. Solo lo hizo en ese momento y siempre estuve agradecido por el gesto que él tuvo conmigo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.